Bienvenidos a Memorizando la Biblia. Hoy estudiaremos 5 versículos cortos fáciles de memorizar. Número 1 Génesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Número 2 Salmo 111.10 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salmo 111.10 Número 3 Salmo 119.105 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119.105 Número 4 Primera de Juan 4.8 El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4.8 Número 5 Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. MásCAуса 5s'Do連ina. Telo mismo prophet. Telo mismo tangban. Talook año le equity. ejemplazo unch en fuerza.